Pero cambiando de tema, hablaremos de la siempre dulce, siempre bella y deportista, la flaca María Teresa Guerrero. Si por ahí afuera, viniese trotando o corriendo desde Estados Unidos hasta Ecuador. Hay imágenes porque tiene su propia línea de productos de galletas para perritos, para mascotas y además una aplicación para buscarle pareja a tu mascota, algo así como el Tinder para perros, ¿no? Tinder perros, sí. Galletas para perros de la flaca Guerrero, esa es la gran novedad por la cual vino acá a hacer un lanzamiento por todo lo alto. Se llama Nilos y Pinchi, felicidades, flaca, te deseamos lo mejor y sobre todo que generas empleo para los ecuatorianos. Pero entre tantas cosas que hablamos con ella, Reinaldo Vázquez le preguntó qué pasó con su ex, el Capitán América, Danny Glitch, porque ellos se casaron enamorados y recientemente se separaron. ¿Qué dijo la flaquita Guerrero? Escuchemos. El amor nunca se ha ido todavía. Ni se va a ir, yo a él lo quiero con todo mi corazón, tenemos una relación increíble, nos respetamos, nos adoramos. A mí me da risa a veces porque yo creo que la gente, cuando hay separaciones, la gente espera que se manden a la miércoles en redes sociales, que se odien, que se insulten, que se griten. Pues eso no pasa aquí, nosotros nos amamos, nos respetamos, aquí no ha habido separación ni por maltrato, ni por cachos, ni por nada. Aquí simplemente somos dos personas que teníamos visiones distintas al final del día y que para no irrespetarnos preferimos separarnos. Y nos queremos muchísimo y hablamos todos los días, él fue el primero que me escribió esa mañana para ver cómo estaba lo del proyecto. Bueno, pero tú sigues casada oficialmente. Sí, 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 todavía he sido casada. Ya, pero en todo caso, si yo veo este tipo de relación que tú me comentas, yo asumo que tú sigues feliz y contenta con él y que no está tu corazón lista para buscar ninguna otra relación. Todavía no estoy lista, todavía no estoy lista. Lo que pasa es que el divorcio no es tan fácil, pues, ¿no? Pero yo me imagino que en los próximos meses, pero en este momento nos llevamos bien y con mucho respeto y amor, que es lo más importante. La Placa Guerrero siempre ha sido una de las animadoras más queridas dentro de la televisión ecuatoriana, todo el mundo la recuerda, todo el mundo la quiere ver de nuevo. Ahora que estás acá, ¿no te han hecho una propuesta para decir, sabes qué, Placa, vengas para acá un rato, acá a animar, qué sé yo, algún matinal? Te digo la verdad, no tengo ganas de volver a la televisión, no porque la televisión me haya hecho nada, porque yo amo la televisión, he estado tantos años ahí y sí, sí me han hecho propuestas, pero no tengo ganas de volver a la televisión. Me da pereza, no tengo ganas de levantarme temprano, ni de maquillarme, ni de... No, yo soy una deportista real, hasta el deporte es demasiado como para volver a ser empleada en una empresa de televisión, no quiero, no tengo ganas. Placa, tus hijos siempre han sido tus perritos, pero si has pensado de alguna manera tener un bebé que no sea perruno. No, me da pereza, yo, el que no sea madre no significa que soy una mala persona o que soy egoísta, simplemente no tengo ese espíritu paterno, quiero más perros, eso sí, quiero más bicicletas, pero no sé si quiero ser mamá. Y si algún día me da ganas, pues adopto a un niño, hay demasiados niños en este mundo que necesitan un hogar, pero de aquí no creo que salga nada. No, 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 no. Si algo le apareció demasiado, la necesidad de un hijo, ella adoptaría, pero que de su vientre no. En todo caso, pues son sus decisiones. Claro, yo creo que, bueno, es una decisión personal el tema de sus hijos y siempre ha sido cuestionada. ¿Cómo es tu caso? Y siempre ha sido cuestionada por el tema, porque la gente considera que toda mujer debe ser madre, pero yo creo que hay que respetarlo, hay que respetar la posición y la decisión que ella ha tomado. Lo que a mí sí me sorprende un poco, Reinaldo, es el hecho de que ella decida divorciarse, pero acaba de decirlo en la entrevista, ella sigue amando a su esposo, se sigue respetando a ambos, siguen queriendo, se sigue amando. ¿Qué puede ser tan fuerte como para terminar con un matrimonio, si hay amor, si hay respeto? Landa es diferente, si ella lo dijo, sí. O sea, no profundizó, pero... Puede ser, sí. Pero cuando tú amas, o sea, el amor puede superar esos planes. Yo no considero que, yo particularmente, ojo, lo respeto, pero no considero que un plan pueda acabar o arruinar el amor y que por eso tengas que separarte. Yo creo que el amor, todo lo puede. Todo lo sufre y todo lo soporta. Si realmente hay amor, yo creo que ellos pudieron haber hecho algo. Por supuesto que sí, pero dice que nadie sabe el mal del hoyo más que el que está. Exacto, tiene que haber algo más ahí. Obvio, porque cuando hay personas que se pueden amar demasiado, pero sus planes, como lo dice la flaca Guerrero, son diferentes. Hay gente que no quiere y no planifica tener una familia porque considera vivir su vida de forma diferente. Pero si la otra persona tiene planificado en su vida que su amor se desarrolle en lo que realmente para él puede ser importante y representante como tener una familia. ¿Tú crees que Dani puede haber querido tener un hijo? No necesariamente un hijo. O sea, yo quizás cuando me case hay algunas personas que tienen un concepto de hogar, vienen de un tipo de ya de una doctrina de familia. O sea, tú te quedas aquí en la casa y dejas andar por el pajarero. No, yo quiero una familia. Familia. Construir algo. Construir una familia. ¿Para qué le llamas tú una familia? Hijos, hijos. La esposa en casa, el trabajo. La esposa en casa, el trabajo. La esposa en casa, el ganar. Entonces, si tenemos planes diferentes. Por mucho que yo te ame, por mucho que el amor te dé, no te da para cambiar. Oye, pero Soraya, ¿tú no crees que esas cosas las conversas antes de casarte? Porque no todas las personas son como tú, Paola, ni como yo. Pero ¿cómo se casas con alguien que no conoces y que no va a querer una familia? Claro, pero primero, ¿cuáles son tus planes? Si ya hablamos de un matrimonio es porque tenemos planes en común, ¿por qué nos casamos? Porque puede ser que esas personas tengan la convicción de que cuando nos juntamos puedas cambiar de opinión o puedas querer algo diferente. Pero diciendo que cambies de opinión y ese es el punto y es lo que está, tal vez es el punto por lo que está pasando ahora. Porque si dice tal vez más adelante podremos tener una familia, tal vez más adelante, el otro se ilusiona y cree que eso puede pasar al final. Porque ella dijo que quiere hasta adoptar, si es posible. Desde su vientre no sale nadie. Pero y si en ese tal vez, en ese laxo de tiempo, que porque no quiere tener hijos... ¡Oh! Nos estamos especulando, nos estamos especulando, claro. Él conoce a otra persona y ya no regresa con ella. Imagínate. Yo creo que sí van a regresar. Si me preguntan, la Pachamama, van a regresar. Ojalá regresen. Ojalá que Pachamama se petiera ahora. Ojalá puedan regresar y que puedan adoptar. Si la flaca no quiere ser mamá, pues que puedan adoptar. Que puedan tener más perros, pero que si hay amor, Realmente puedan rescatar ese amor, pues puedan continuar. Puede ser que el problema no sea nada de tener familia y hijos. Y sea alguna cuestión ya de convivencia. De mentalidades. De mentalidades. Una latina con un gringo. Hay que ver.